buenas tardes amigos oigan ya como ven aquí montado dándole el timón nuevamente amigos esta es la continuación del vídeo anterior que les dije que iba a salir hoy sabadito amigos una vez que suba este vídeo no va a ser sábado pero bueno hoy es sábado hoy es nada y aquí voy a a disfrutar amigos de una linda una linda un lindo anochecer así se va a hacer de noche un día súper lindo hoy sábado día especial más que todo para estar en la casa y empezamos empezamos a compartir este viaje vamos a ver qué nos toca que nos toca este viaje para que sean cosas buenas amigos para que todos acaben aquí ahora en la vía 1 de georgia para que a comer aquí tú y nada que parezca mi amigo de la vuelta el camión siempre que separa como para si hay que hacer una vuelta de camión para asegurarnos que todo esté trabajando como debe esto lo digo para lo que si hay alguien nuevo en los camiones estoy volviéndome lo estoy volviéndome lo digo para eso pero si hay alguien que es un poco tipo manejando amigos siempre recuerden que cada vez que paren todo el camión yo voy a seguir vamos a seguir vamos a ir dándole vamos oigan no grabé mucho hacia aquí hacia new jersey pero les cuento descargamos tempranito y nos vinimos aquí hacia el lugar donde sepamos donde siempre recogemos la carga hacia miami amigos el producto químico aquí tuve que parquearme casi en L oigan lo difícil de este lugarcito aquí no es parquearse en L porque muchos van a decir ah pero eso es fácil si amigos parquearse en L si tú tienes experiencia es fácil lo difícil de este lugar que sé que mucha gente que me van a ver que están viendo el vídeo ahora a lo mejor han venido aquí es entrar y salir por esa rampa hacia arriba esa rampa amigos es bien estrecha es como meter un hilo por el hueco de una aguja pero no parquearse en L amigos no es tan complicado y oigan como pueden ver ahí esta toma ya es en la florida exactamente en la última res area en la última área de descanso ya cerquita como dos horas ya de la casita pero bueno dije no grabamos mucho pero por lo menos estas tomitas se las comparto que sé que a muchos les gustan al igual que a mí amigos les cuento a mí me encanta ver este tipo de tomas a veces ni me creo que yo soy el que va montado ahí adentro manejando miren miren ese W900 que bello está bien bien lindo y nada amigos muchos de ustedes me dicen oye mis sueños manejar y digo amigos mis sueños también soy fanático a los camiones como digo a veces ni me creo que que tengo este camioncito bien agradecido con dios por estas bendiciones wow miren ese Peterbill una belleza también bueno buenos camioncitos aquí amigos en esta área de descanso que les parece que les parece y nada amigos para que sea nuevo aquí el canal les cuento mi motorcito el motor de mi camión es un hummix x15 del año 2018 también tenemos aquí transmisión de 18 velocidades diferenciales 336 que por cierto enamorado amigos de este de esta combinación que tengo en este camión camión camina brutal camina bien es rápido es rápido el camioncito y tengo bastante fuerza tengo fuerza amigo bastante 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 este camioncito mi amigo tiene de factoría 565 caballos de fuerza y perdón ahí por el micrófono le dio un golpe 565 caballos de fuerza eh dos mil cincuenta creo de torque eh no una bestia amigo me ha enamorado me ha enamorado este camioncito eh ah miren esta toma aquí eh hay unos carros aquí a la orilla y quería comentarles amigos si son nuevos amigos los camiones siempre que siempre que ven un carro a la orilla un policía sobre todo siempre quítese hacia un lado amigos porque es bien peligroso crean me han pasado muchos accidentes así eh nada eh volviendo al tema volviendo al tema miran aquí que clase de agua cogí amigos aquí ya llegando al destino oigan anteriormente tenía un anteriormente a este camión lo digo para los que son nuevos aquí en cada uno que me han visto tenía un frailán el clásico con un detroit una 13 y 355 es un buen paso igual y caminaba bien pero les cuento me quedo me quedo conmigo con esta combinación que tengo ahora eh transmisión 18 y diferenciales 336 aunque también amigos a finales ya de poco tiempo antes de deshacerme del clásico que tenía antes le cambié la transmisión 13 por una 18 porque siempre mi sueño fue tener una 18 y lo logré eh con aquel camión entonces cuando lo vendí cuando me deshice de él dije bueno el próximo camión que quería que fuera un Peterbill tiene que ya que venir con transmisión 18 a mi hijo me encanta la transmisión 13 es buenísima pero para mí en lo personal me quedo con la 18 me gusta más me gusta jugar más con la con la transmisión y oigan espero amigos que les guste que les guste eh estas tomas que les hice eh como dije me encanta me encanta hasta yo mismo eh como dije ahorita me no me creo amigos que voy montadito de adentro un sueño cumplido un sueño cumplido para mí amigos y oigan eh siempre decirles que bien agradecido con ustedes que están ahí que siempre me están apoyando que me comentan eh bien lindo siempre gracias amigos gracias a ver ya se lo agradezco mirada ya aquí ya aquí estamos ya bien cerquita bien cerquita ya de de donde vamos a dejar la carguita eh a ver aquí estamos en el 595 595 West estamos aquí y ya después aquí ya yo cojo el 75 Sur y ya ya estamos en el en el en el en el destino que pues miren ya aquí ya amigos este lugar es una maravilla entro doy la vueltecita y recto hacia atrás como pueden ver ahí parqueo amigos lo que me gusta a mí parqueo facilito facilito de parquearse y amigos siempre sin apuro siempre suave hacia atrás para no darle ese golpe atrás eh atraer calzos y aparte los calzos también están los calzos de goma también detrás pero siempre me gusta darle bien despacito me gusta eh darle ese golpe dumm atrás tu sala contra la puerta eh veo que mucha gente si eh llegan y bah da un golpe y por el que me atrae pero yo no amigo yo lo doy suave eh con calma como pueden ver ahí en el video y voy ahí que vaya muchas veces yo estoy parqueando así y tal la persona atrás me dice dale 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 y le digo espera 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 tranquilo dame mi tiempo dame mi tiempo y amigos nada ya saben nos vemos en el próximo video gracias nuevamente gracias nuevamente por todo y nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo bye bye nos vemos en el próximo video y